A través de YouTube puede ver en nuestros canales De Fe y Poder Guadalajara Y Ministerios Palabra y Fe en Jalisco Damos la más con la bienvenida a cada uno de ustedes El Señor les ama El Señor les ama tanto que Ha dado su palabra para que usted viva a través de esta palabra Y venga la fe Que viene por el oír su palabra revelada Es que vamos a darle gracias al Padre Y pedir la revelación y la sabiduría para que Cada uno de nosotros podamos recibir esa sabiduría Que proviene directamente del trono de la gracia Padre te damos gracias en esta mañana Desatamos ahora la sabiduría y la revelación que proviene de ti Señor Después de haber alabado y exaltado tu nombre en esta mañana Venimos con la finalidad de aprender principios espirituales importantes Señor Donde tú nos reveles tu palabra Señor Donde tú nos muestres el verdadero camino Que debemos de continuar aún siguiendo Que tú nos muestres esas verdades Señor Esas verdades desde el principio de la creación hasta nuestros días Lo que tú dijiste en tu palabra Señor No fábulas No queremos fábulas humanas O mandamientos de humanos Sino tu palabra Espíritu de Dios Por eso declaramos que tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios 2.16 Que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo Porque somos su cuerpo aquí en la tierra Somos la plenitud de Cristo Desatamos la sabiduría y la revelación Creemos que ya la tenemos de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 Esa sabiduría que proviene de la fuente de vida Espíritu de Dios De ahí proviene esa sabiduría Es más preciosa que el oro y la plata La sabiduría que proviene de tu corazón Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Derribamos todo argumento de la mente natural que se levante Contra el conocimiento tuyo de tu palabra Señor En el nombre de Jesús Y yo decido llevar esa mente natural cautiva A la obediencia a ti tu palabra Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo Que no sean mis pensamientos Sino que sean tus pensamientos en mis pensamientos Que sean tus palabras a través de mis palabras Espíritu de Dios Porque tú eres el Señor de mi vida Que no hable preceptos humanos Señor Sino tu palabra En el nombre de Jesús Tú eres el Señor en esta reunión Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Amén Muy bien hermanos Pues continuamos Estamos transmitiendo a través de Facebook Guadalajara Ministros para la fe de Jalisco A través de Facebook Y de manera diferida va a salir esta enseñanza A través de YouTube También usted lo va a poder encontrar en la semana Continuamos con el tema que se llama Principalmente es La visión De Abacú capítulo 2 Versículo 2 Dice la palabra Y es parte de la fe Mi hermano Todo El tener una visión Una visión de nuestro futuro Es parte de la fe Abacú capítulo 2 Versículo 2 Dice Jehová me respondió Y dijo Escribe la visión De clara en tablas Para que corra el que leyera en ella Aunque la visión tardará Por un tiempo Más se apresura Hacia su Fin o cumplimiento Y no mentirá Aunque tardar Espéralo Porque sin duda Vendrá y no tardará Esa visión He aquí Que aquel cuya alma No es recta Se enorgullece Más el justo Por su fe Vivirá Mire La visión La compara con la fe Recuerda La fe es Poder vernos en un futuro Poder creer Que vamos a llegar a un futuro ¿Ok? Poder creer Yo creo por más de 120 años Mi hermano Ha sido mi visión Yo creo por empresas Creo que no debo de ser pobre Creo que debo ser rico Y me aferro a esa palabra Segunda de Corintios 8.9 Que él se hizo pobre Para que yo fuera rico Yo creo por larga vida Génesis 6.3 Dice serán Ciertamente en la carne O en el cuerpo Serán los días del ser humano 120 años Yo creo más de 120 años Yo creo por sanidad Para mi cuerpo Porque dice Isaías 53.4 Y 5 Que por su herida He sido sanado Cada promesa Al Señor La creo en mi vida Y la ley de la fe Que dice Romanos capítulo 3 La ley de la fe Es una ley espiritual Que se cumple Mi hermano Romanos capítulo 3 Versículo 27 ¿Dónde está pues La jactancia Dice el apóstol Pablo Queda excluida El jactarnos De ser salvos El jactarnos De tener algo El jactarnos De tener una bendición De eso De todo eso Está hablando De ser salvos Principalmente ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está? ¿Por qué nos debemos De jactar? Queda excluida Cualquier jactancia Y luego dice ¿Por qué? ¿Por cuál ley? Y aquí menciona Dos leyes espirituales Mi hermano Que son muy importantes Una es la ley De las obras Es decir Después de Cristo Jesús Ya la ley De las obras No existe En pocas palabras Queda inhabilitada La ley de Moisés En pocas palabras Algunos mandamientos O leyes Morales Civiles Solamente quedan Algunas vigentes En el sentido de Por ejemplo No cometerás adulterio Un ejemplo En la En la actualidad En 1 Corintios 6 No dice Que los fornicarios Los adultos No heredarán El reino Es decir No van a vivir Una vida abundante Aquí en la tierra Y así sucesivamente La ley ritualística De Moisés Ya no aplica Porque el cordero Ya fue sacrificado ¿Ok? Así mismo Estamos viendo El tema muy importante Mi hermano Que es ¿Por qué algunos hermanos En Cristo Están guardando El sábado Como adventistas Como mesiánicos Porque están guardando El sábado Yo no debo De mezclar Las dos leyes Porque si mezclo La ley De Moisés De las obras De guardar Un sábado Y recluirme En un sábado Metido Conforme No a la Biblia Sino conforme A las tradiciones De los judíos Es decir El Talmud O la Mishnah Mi hermano Estamos retrocediendo A la fe Regularmente Y luego dice Hebreos capítulo 10 No sé si el versículo 39 Eso no va a agradar A nuestra alma Miren Creo que es el 39 Hebreos 10 39 Dice Nosotros no somos De los que retroceden Para perdición Siempre que hay un retroceso En la vida del creyente Es para perdición ¿Sabe usted? Sino De los que tienen fe Para preservar ¿Qué? ¿Qué debemos de preservar? La manera de pensar ¿Ok? Pero el versículo 38 El justo vivirá ¿Por qué? Por la fe Es decir Si usted aplica Los principios De la ley De la fe Mi hermano Usted va a vivir Por ellos ¿Ok? ¿Qué significa Que va a vivir? Que no va a morir Que no va a estar pobre Que no va a estar enfermo Que no va a venir Una enfermedad incurable Que no va a venir Un accidente ¿Ok? Entonces dice El justo vivirá Por su fe Pero si retrocede Hay gente que retrocede ¿Sabe usted? Nuestros hermanos Ahora Me ha tocado Conocer de casos Ahora que eran De palabra fe En el noroeste Ahora ya están Guardando el Shabbat El séptimo día Están retrocediendo Porque eso retroceder A guardar Los rituales De un fariseo En lugar de guardar La ley de Jesús O la ley De nuevo pacto En Cristo Jesús O la ley Del espíritu En vida En Cristo Jesús Entonces Están retrocediendo Pero aquí ¿Qué dice? No les va a agradar Cuando vengan Las malas noticias Cuando vengan Satanás A destruirles No les va a agradar Cree lo que no es agradable Oye Mi hermano Su servidor Ejerce la ley De la fe Su servidor No creo En falsas doctrinas No meto El Shabbat No meto Cosas rituales De los judíos No meto Doctrinas heréticas Es una herejía Guardar el Shabbat Cuando ya vino Cristo Jesús Porque Él es Nuestro día de reposo Él es nuestro reposo Entonces Es una herejía Alguien que esté Guardando el Shabbat Suponiendo Ahora Si está viviendo Si está viviendo Si está viviendo ¿Por qué voy Voy a guardar Un ritual De alguien que está Esperando un Cristo En lugar de guardar La creencia O la fe O la doctrina De alguien que ya vino ¿Se da cuenta La gran diferencia? Si yo ya fui sanado Por la llave de Jesús Entonces un judío Ahorita ¿Qué cree que hace? Todavía Ellos ni siquiera Reciben sanidad Porque su Cristo No ha venido Entonces Mire la La gran trascendencia De todo esto Mi hermano La gran trascendencia Hay gente que retrocede La fe Y todo aquel que retrocede Crea lo que Cuando vengan Las manifestaciones Satánicas Cuando vengan La enfermedad Cuando vengan La pobreza Cuando vengan La ruina Cuando vengan Los problemas familiares Cuando vengan La situación De que alguien muere Repentinamente Sin una justificante Entonces Se van a decir Entonces no les va a agradar No es agradable Eso mi hermano Yo creo que una muerte Así repentina No es agradable El estar enfermo No es agradable Pero sabe que Mucha gente Prefiere eso Ahora Gente de palabra Fe Mi hermano Ahora ya están Practicando El judaísmo Mesiánico Allá Por allá En noroeste No sé si es Hermosillo Esas ciudades De por allá Eran de esta doctrina Y ahora ya no son Digo Dios mío ¿Por qué hacen eso? Solamente están Retrocediendo a la fe Pero no les va a agradar Creanlo que no Porque va a traer Resultados Todas semillas Que sembremos Mi hermano Dice Galatas 6 7 No No podemos Burlarnos de Dios Nunca nadie Se va a burlar De Dios Pues todo lo que El hombre Se embarale Eso va a cosechar Todo lo que usted Oiga mi hermano Todas las doctrinas Que usted escuche De eso va a cosechar ¿Entiende? Yo le garantizo Que la doctrina De palabra Fe va a traer Cosas buenas Otras doctrinas Otras doctrinas Otras doctrinas no creo Ahora Primero 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 Capítulo 4 El apóstol Pablo Dijo que esas Eran doctrinas De demonios Ahora Alguien que está Siguiendo el judaísmo O quiere Revisar el judaísmo Sabe usted Sabe usted Que no es más Que una doctrina De demonios Digo Pudiendo escuchar La doctrina De Cristo Porque debo De escuchar Una doctrina De un demonio Pero bueno Cada quien decide Nosotros solamente Damos la información ¿Me entiende? El Espíritu Santo Dice claramente Que en los postreros Días O postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe ¿Qué significa Apostatar? Dejar de creer Dejar de ejercer Fe Dejar de ejercer La ley de la fe A través del sacrificio De Jesús ¿Ok? Entonces dicen Van a apostatar De la fe ¿Y luego qué? ¿Por qué apostatar De la fe? Porque escuchan Espíritus Que son engañadores Mi hermano Y ahí dice Dos tipos de doctrinas Una Los que prohíben Casarse Dos Los que prohíben O la provisión O abstención De alimentos ¿Ok? Y eso no remite A los judíos A la ley de Moisés Ahora Segundo Habla De personas Que tienen que autorizar Su conciencia Una persona Que dice Tengo a Cristo Jesús En mi corazón Así de nuevo Ahora regreso Al judaísmo No es más Que una persona Que está retrocediendo Y segundo Su conciencia Se va Cauterizando Porque ya no reciben Cualquier palabra ¿Sabe por qué? Porque les meten Muchas mentiras Una de las cosas Importantes Que ellos meten Que usted ya no puede Mencionar el nombre De Jesús Dice que cuando usted Menciona a Jesús Está mencionando El nombre De un demonio Hágame el favor O sea Dígame ¿A dónde viene eso En la Biblia? Ningún lado ¿Quiénes inventaron Que el nombre De Jesús Menciona un nombre De un demonio? Los judíos En el Talmud Sabían que Decían que Jesús Era un hombre Endemoniado Eso viene En la Biblia Mi hermano Los judíos Lo decían Entonces Ellos creen Que nosotros Seguimos un hombre Endemoniado Si me entiende Y los mesiánicos Están agarrando Esas costumbres Los que eran Evangélicos Y ahora se está Convirtiendo Al judaísmo Y dicen que son Mesiánicos Porque todavía Tienen ciertos Destellos Que creen en Jesús Pero ya no mencionan El nombre de Jesús Dice que es un Nombre de un demonio A ver ¿Dónde dice? En la gramática Española Dice que Estoy inventando El nombre de un demonio No dice No lo dice Ahora Hay pruebas Que usted puede hacer Si es cierto Que alguien Responde al nombre De Yahshua Yo le puedo hablar A una enfermedad En el nombre De Yahshua Como en el nombre De Yesous En griego Como en el nombre De Jesús En español Como en el nombre De Jesus En inglés Y va a obedecer ¿Sabe usted? ¿Cuál es el problema? Y lo podemos demostrar Mi hermano En el nombre De Jesús Se han hecho Arcos en pies planos En el nombre De Jesús Han sanado Personas con asma En el nombre De Jesús Se han levantado Paralíticos Ve al internet Mi hermano Es en el nombre De Jesús Un nombre Llamado Este Bonky Y otro Hombre llamado De esos Que ministran En el África Mi hermano Resucitaron Muertos Smith Wigglesworth A principios A principios De 1900 Levantó Más de 20 Muertos En que cree Que nombre En el nombre De Jesus No en el nombre De Yeshua Pues yo no entiendo Por qué alguien Se quiere regresar Dice que el nombre De Jesús Ahora es un nombre De un demonio Fíjese Hasta le Usted ya mete Que la persona Que lee Y escucha El judaísmo Mesiénico Mi hermano Ya le meten En la mente Ya está En su mente Es que si menciono Jesús Voy a estar Mencionando Un demonio Que brutos No Yo solamente Alguien O una de los Está demasiado Influenciado Por un demonio Alguien que cree Eso O de plano Está totalmente Perdido En la ignorancia O en la oscuridad Mi hermano Nadie puede Hacer eso Mi hermano Y el que hace eso Pues es un ignorante Más un ignorante Todo lo que le sigue ¿Me entiende? Ahora Mi hermano El judaísmo Está plagado De misticismo De esoterismo Mi hermano Si usted conociera La práctica La cábala ¿Sabe lo que es la cábala? Para ellos La cábala Es la interpretación Secreta De la ley De Moisés Y del antiguo Testamento Es la interpretación Secreta Que a nadie Se le dio Solamente A los cabalistas Llega un hombre Uno que es El que Inventó la cábala Llega de repente Y dice Me habló Un espíritu En la noche Y me dijo Que hablara Esto de la ley De Moisés Que en la ley De Moisés Hay números Hay cosas Ocultas Que están ahí Y que nadie Las ha visto Y empiezan A practicar Lo que es El misticismo Esoterismo Y todo eso ¿Eso practican Los judíos? Si mi hermano Eso practican El esoterismo Lo practican El ocultismo Están practicando Ahorita los judíos Mi hermano Ahora yo no entiendo Porque alguien Que tiene a Cristo Se quiere ir Con el judaísmo Y decir Ahora soy judío Mesiánico No lo entiendo Pero los judíos Practican el esoterismo Mi hermano El señor Jesús Mire Que dice En Gálatas Capítulo 1 Mire que dice Gálatas Capítulo 1 Jesús no guardó El Shabbat Para empezar No lo guardó Y si a alguien Yo le doy 5 mil pesos Si alguien me dice Que Jesús guardó El Shabbat Y me lo muestra Con la Biblia 5 mil pesos Le doy Que venga un mesiánico Y me demuestra Que Jesús guardó El Shabbat Con esa convicción Lo digo mi hermano Jesús no guardó Es que gánese Amigo de internet Gánate 5 mil pesos Mexicano Estamos hablando De 250 o 300 dólares Son tuyos Y me demuestras Conforme a la Biblia Que Jesús guardó El Shabbat Digo A ese grado Llego para que Mi hermano No es que esté No es que esté Tratando de retar a la gente Sino para que despierte La gente Y entienda Que en la Biblia No hay ni una parte Ni el Señor Jesús Ni el apóstol Pablo Guardan el Shabbat No hay ni una parte De la Biblia La iglesia primitiva Se reunía Todos los días Dice Cada día Para partir el pan Se reunían Al principio Después el apóstol Pablo Hablaba de que Cada domingo Apartara a alguien Algo que había Por lo cual El Señor Lo había prosperado Cada semana Se reunían también Los domingos Es que el domingo No fue inventado Por Constantino Olvídese Y segundo Si es cierto Que lo puso en Roma Como un día oficial Constantino Más Constantino Ya se había convertido En cristianismo No era pagano Constantino Convertido en cristianismo 10, 12 años después Y situye el domingo Como un día oficial Para adorar a Dios Si es cierto Más no Lo puso Cuando era pagano Principalmente No lo hizo Constantino Cuando era pagano Lo hizo cuando era cristiano Y tercero Y tercero Ya venía en la Biblia La Biblia Registra En los primeros días De la iglesia primitiva Que se reunían todos los días Yo no entiendo Por qué le dan tanta Importancia A un día El Shabbat Y no sé qué Yo personalmente No estoy a favor De ningún día Yo creo que Debo adorar a Dios Reunirme Para adorar a Dios Todos los días Eso lo creo yo Porque la Biblia Y la iglesia primitiva Lo hacían Ahora Gálatas capítulo 1 Y aquí viene Desde la cábala Mi hermano El Talmud Y hay un libro Que se llama El Sojar El Sojar Sabía que hay un hombre Llamado en Estados Unidos Un judío mesiánico Que se pedía No sé si Stanley Que por cierto Está en la cárcel Un hombre llamado Por estafador Llamado Stanley Judío mesiánico Que él Practicaba Y enseñaba El judío El judaísmo mesiánico Sabía que ese hombre Toda O gran parte De esa enseñanza La sacó De la cábala Y De Del Sojar Que es otra De las cosas Que utilizan los judíos Que es totalmente Misticismo Que es ocultismo Judais Es ocultismo Judío Para que usted me entienda No se basan ya La Biblia Sino cosas ocultistas Y así está Ahorita el judaísmo Mesiánico Mi hermano Está adoptando El ocultismo No es otra cosa Más que la práctica Mire Ellos utilizan En el Sojar Utilizan Si he escuchado algo Del árbol de la vida Si lo he escuchado Y que dice Ah bueno mira Usted va a un lugar Y dice Tengo un cuadro Del árbol de la vida Si le ha tocado verlo A lo mejor A lo mejor Ustedes no Pero Si usted va Ahí a la Artesanía De Tonalá Va a encontrar El árbol de la vida Él lo va a encontrar Y si lo busca Por internet Eso es parte Del Sojar Que es parte De las tradiciones Judías Mi hermano Guardar En pocas palabras Le llaman Otros hermanos En Cristo Le llaman Que son espíritus Familiares Así le llaman Es decir Demonios Que estuvieron Influenciando A los judíos Desde el principio De la creación Influenciando A Caín Influenciando A hombres Que querían matar A Elías Influenciando A la tribu De Manasés Sabía que la tribu De Manasés Mi hermano Cuando se separó De la tribu Del sur Sabía que empezaron A adorar a dioses Empezaron a ser Becerros de oro Y todo ese asunto Adorando a los demonios Los propios judíos De la tribu De Manasés Y la tribu De Efraín Empezaron La tribu Si escucharon Las diez tribus Del norte Recuerda que Les enseñamos Por allá En el mil treinta Antes de Cristo Se dividió El reino Después de que Salomón Murió Y este No sé si es un hombre Llamado Jeroboán Algo si hizo La tribu del norte Otro la tribu del sur Se separaron Tribu del sur Creo que era Judá Y el otro No recuerdo Cual la otra tribu Era pero El caso es que Se dividieron Los dos reinos Y el reino del norte Mi hermano Empezaron a adorar A los demonios Entonces De toda esa De toda esa Costumbre judía Viene la cábala De la adoración A los demonios El sojar Viene de lo mismo Es parte De lo mismo Que utilizan Ellos le llaman El árbol de la vida Con dos columnas Una columna La columna derecha La columna izquierda Una se llama Este la luz La otra la oscuridad Como tienen comunión La luz y la oscuridad Dicen ellos Creen que tienen Un Dios de sexo Femenino y masculino Ellos creen que Una de las columnas Es el sexo masculino De Dios Y otro que Creen que es el sexo femenino Mi hermano Ese hombre llamado Búsquelo por internet Es un judío mesiándico El que Saca la mayor parte De su enseñanza Del sojar Digo Fíjese todo lo que está A donde está metido El judaísmo mesiándico Que se me entienda Se meten en el ocultismo De los judíos Ocultismo Porque los judíos También tienen la parte Oculta Del ocultismo Es decir Los secretos Supuestamente De la Biblia Donde ellos Interpretan de su manera La Biblia E introducen Cuestiones místicas De adoración A símbolos Etcétera Entonces ahí también Hay ocultismo En el judaísmo Y gran parte O una parte De la nueva era También Ha escuchado Cuando llaman El yin y el yang Esas partes Vienen del sojar También del judaísmo Los Digo yo creo Que cada quien Por sus frutos Se conoce ¿No? Unos hombres llamados Algunos de ustedes A lo mejor En sus libros de historia Lo podrán conocer Llamado este Federico Engels Y Carlos Marx ¿Alguno Algunos les suenan Esos nombres? ¿Sí? Ellos fueron los que crearon El socialismo Y el comunismo Para que usted me entienda Federico Engels Y Carlos Marx ¿Qué cree? ¿Dónde cree que eran Los que crearon El comunismo? La gente ahorita Que Los que son sionistas Y dicen Oh Israel Si Israel es lo máximo Israel ¿Qué cree? Carlos Marx Federico Engels Que crearon el comunismo Y a los cuales Muchos cristianos ¿Cuántos dicen Que la mayoría De los cristianos Están en contra El comunismo? ¿Sí verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Ok Entonces el comunismo Fue creado por el judaísmo Pero ellos si creen En Israel Como el pueblo elegido De Dios Yo creo que es una nación Entre ocultistas Paganos Pero también hay seguidores De Dios Ok Creo que dentro De la nación De Israel Está el pueblo De Dios Porque había Siete mil hombres Que no doblaron rodillas En la época De Elías Y creo que hay Hombres que no han Doblado rodillas Todavía en Israel Lo creo Más no Toda una nación O sea No debemos De imitar Las costumbres De una nación Para que usted Me entienda Ok Estamos entendiendo Eso ahí Entonces mire Muchos cristianos Que son sionistas Y que está Israel Lo tienen como Máxima figura Este Resulta que los que Pero están en contra Del comunismo Entonces digo ¿Por qué se ponen En contra del comunismo? Si parte del judaísmo Creo el comunismo Son las cosas Que de repente Bueno No me concuerdan Porque con un cristiano Que está a favor De Toda una nación De Israel A favor de que es El pueblo Es decir Ellos dicen La nación Es el pueblo Le quiero a Dios Y eso es una mentira Satánica mi hermano Porque hay Ocultistas allá Adorando a Satanás En Israel Mi hermano Practicando artes Místicas Esotéricas Como es la Cábala Como es la Este El Sojar Son prácticas Místicas Esotéricas Eso es lo que Practican los judíos Bueno Un segmento De los judíos Para que usted Me entienda No todos los judíos Practican la Cábala Pues para que usted Me entienda Ok Entonces mire Carlos Marx Y Federico Engels Crearon el comunismo Y que cree que eran Rabinos judíos Para variar Se han dado cuenta O sea Yo no entiendo Como alguien Que es cristiano Evangélico Dice Me voy a regresar Mis raíces judías Dios mío Entonces está diciendo Que está adoptando Tradiciones De Los hombres Rabinos Judíos Fariseos Que querían matar A Jesús Cuando saben que los fariseos Querían matar a Jesús Entonces yo no debo Porque voy a adoptar La costumbre De un hombre Que quería matar a Jesús Ahora porque voy a Adoptar la costumbre De alguien que está Apenas esperando El Mesías Ellos están esperando La construcción Del tercer templo De Jerusalén Mi hermano Para comenzar Y ya están creando Toros O becerros rojos Para comenzar A sacrificarlos allá Porque su Mesías No ha llegado Entonces mire El Mesías Que tiene el judaísmo Es diferente al Mesías Que tenemos los cristianos Ok Porque el Mesías De los judíos No es el Mesías No es nuestro Señor Jesucristo No es el que vino A morir por lo mal No es Por consecuencia Yo no voy a adoptar El Cristo O el Mesías Que tienen los judíos Y alguien que dice Soy cristiano Evangelico Y me voy a A practicar Y voy a ver Mis raíces Hebreas Mi hermano Lo único que está diciendo Es me voy a adoptar El Cristo Que tienen los judíos Que no es el Cristo De la Biblia Ni es nuestro Redentor Es la única explicación Y esa es la única Conclusión A que hemos podido llegar Todos los que estamos En contra De esas prácticas Satánicas Y ocultistas Que se están metiendo En la iglesia cristiana Porque yo estoy Practicando el Talmud Ahora A veces son tan hipócritas Los mesiánicos Que practican Y agarran ciertas reglas Del Talmud Para guardar su Shabbat Pero no No se circuncidan O sea A la hora Ni están dentro Ni están Fuera del mesianismo Pues son Es gente como que Nada más quiere fastidiar A los que somos Evangélicos Porque a fin de cuentas Ellos dicen No pues que el nombre De Jesús Es el nombre De un demonio No El domingo Estás adorando Al Dios del Sol ¿A dónde dice En la Biblia Que adoramos Al Dios del Sol? Son solamente Tonterías Que han sacado Los mesiánicos Pero así Mira El judaísmo Mi hermano Practica El ocultismo Y lo hace A través de La del Sojar Y lo hacen A través De la Cábala Son prácticas Ocultistas Todo ello Son prácticas Ocultistas Sin embargo La gente Como no conoce Y se ve bonito Costumbres Danzas judías Todo se ve muy bonito Pues sí Pero en el fondo Mi hermano Es ocultismo El judaísmo Que practica Y más el mesianismo Usted vea Creo que se llama No recuerdo el nombre Este hombre Pero se pide Están ley Es un judío Mesiánico Que sale mucho Por YouTube Por Internet Ese hombre Mi hermano Se le ha demostrado Ese hombre Que está practicando La Cábala Y está metiendo Ideas de la Cábala O doctrina De la Cábala Y está metiendo La doctrina Del Sojar Que es totalmente Ocultista Ocultismo Judío Investíguelo Usted Para que nadie Le engañe Mi hermano Nadie le puede Engañe Yo digo Excepto que usted No tenga el conocimiento No se le da el conocimiento Por parte de su servidor Entonces usted sí Pero si ya se le da el conocimiento Usted quiere Practicar Amigo de Internet Si eres mesiánico Te estás introduciendo El mesianismo Y quiere seguir Practicando Cuestiones De tradiciones De los judíos Entiende Que no están Practicando La ley de Moisés Están practicando El Talmud Entiende Que no están Practicando El Antiguo Testamento Están practicando La Cábala Y el Sojar Esa es la verdad Mi hermano Yo no le vengo a mentir Que necesito Tengo mentirles A la gente Yo no gano nada Pero si Alguien agarra el rollo Mi hermano Se va a evitar Que no le agrade A su alma Cuando venga Una situación Difícil Mi hermano Su servidor Practicando La ley de fe Hablando La palabra Este Teniendo Un buen Corazón Para la gente Perdonando A aquel Que me ofende Haciendo El bien A las personas Y aún así Mi hermano Tengo ataques Satánicos He tenido Ataques satánicos Muy fuertes Aún así Ahora digo Y yo me pongo A pensar ¿Cómo estarán Los demás Que andan Engañando a la gente? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Dios mío Yo no quiero ni pensarlo ¿Cómo lo? O solamente que Sabe yo Yo no Yo no Deben estar Demoniados Entre el demonio Y el otro No sé Yo no entiendo Pero Ahora ¿Sabe usted qué? En Gálatas Capítulo 1 Nos habla de De que hay ángeles Engañadores Que vienen a engañar Y que influencian La mente Las personas Vamos a Gálatas Capítulo 1 Dice el apóstol Pablo Estoy maravillado Es el versículo 6 Gálatas Capítulo 1 Versículo 6 Estoy maravillado Que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio Diferente Y es bien claro El apóstol Pablo Porque si nos menciona De un evangelio Diferente Ahora ¿Cuál es ese evangelio Diferente? Dice No que haya otro Dice Pablo Sino que hay algunos Que perturban Y quieren Pervertir el evangelio Ese es el problema Hay perversión En el evangelio Digo Señor En mi corazón Yo trato Ejercer fe Creer en tu palabra Ser una persona Que ayude a los demás Perdonando A aquel que me ofende Porque también La falta de perdón No te trae bendición Amando A un aquel Que te ofende Y habla de ti Y aun así He tenido ataques Muy fuertes Satánicos Digo No quiero pensar A aquel que Con conocimiento De esto Y aun así Está engañando Con conocimiento De esto Y aun así Está engañando A otros Yo no entiendo Hasta que Va a llegar Hasta Cual sea la magnitud Donde Satanás Vaya A trascender En su vida Yo no entiendo Y yo señor Si aun así Reprendo a Satanás Hablo la palabra Lo que se ha escrito Y aun así Señor Tengo Ahora yo me pongo A pensar Y digo No sé Cómo estarán Los demás Que tan fuerte Satanás Lo está destruyendo Oye Que los mata A lo mejor Y la gente Se murió Porque ya le tocaba Y era su rayita Pero no entienden Todo lo que sembró Cristianos muertos Antes de tiempo Mi hermano Porque sembraron Otra doctrina Sembraron Mi hermano El judaísmo Dentro de El sojar Ellos creen Mi hermano Que hay un Dios Femenino Un Dios masculino El judaísmo También creen eso El judaísmo Cree que el Espíritu Santo O una parte Del judaísmo Que practican El sojar Estudian el sojar Y estudian la cábala Mi hermano Ellos creen Que el Espíritu Santo Es mujer Y que Dios El Padre Es el El varón Es la deidad Y para poder concebir Nos tuvieron relaciones O sea Vea hasta donde Está el judaísmo Ahorita pues Ahora Porque no mejor Seguir la enseñanza El maestro Debemos de seguir La enseñanza El maestro Ok Dice Gálatas Capítulo 1 Versículo 7 No es que haya Otro evangelio Sino que hay Algunos que Os perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo Y sabe que Aquí viene Aquí viene Una de las grandes Respuestas Más Aún Nosotros O un ángel Del cielo Os anunciare Otro evangelio Diferente Al que hemos Anunciado Y luego Que viene La maldición Mi hermano Sea maldito Sea anatema Porque la gente Muere en una enfermedad Incurada Estamos hablando De cristianos Estamos hablando De gente Del cristianismo Que se fue Al judaísmo Mesiánico Estamos hablando De hermanos Adventistas Que practican El chaval Ahora Porque la gente Muere intempestivamente ¿Por qué? Pues aquí dice Porque hay alguien Que escucha El evangelio De un ángel Y creo que No era un ángel De Dios Porque un ángel De Dios No le va a enseñar Un evangelio Diferente Al que enseñó Cristo Un ángel De Dios No le va a decir Que usted venga A guardar el chaval No le va a decir Un ángel Solamente alguien Influenciado Por un demonio Y le llaman Espíritus familiares Es decir Espíritus que estuvieron Con los fariseos Son los mismos Espíritus Que ahora vienen En evangélicos Que se quieren ir Al judaísmo Son demonios O sea Hay influencias De demonios Hay pocas palabras Gente endemoniada Ahora Una cosa es poseído Y otra cosa es endemoniada Pero muchos de ellos Que eran los que están Muy cerca Y eran poseídos Prácticamente Porque están siendo Seducidos Por doctrinas De demonios Ahora mire Dice Gálatas capítulo 1 Si un ángel Del cielo Es anuncio Y otro ángel Es decir Puede haber ángeles Del cielo Influenciando La mente Personas Para predicar Otro evangelio Si Hay demonios Hay ángeles caídos Mi hermano Ahora Esa influencia De ángeles Estuvo En los fariseos Cuando crearon El libro Del talmud Que eran Las tradiciones Orales Estuvieron Esos ángeles Este Anunciando Un evangelio Diferente A través De los judíos Fariseos Por supuesto Que estuvieron Demonios Ahí influenciando ¿Por qué Cree que querían Matar a jesús Dígame Quien puede Tener la mentalidad De matar Hurtado y destruir Satanás Los demonios Que son parte Del reino De las tinieblas Ahora Si alguien Quería matar A jesús Porque no guardaba El chabat Quien cree Que era el principal Que andaba Metiendo el chabat Ahí Satanás Me introducieron El chabat Mi hermano Como una regla Como una doctrina De hombres Cuando Jesús No dijo Que el verdadero Chabat Era Tener misericordia Y hacer el bien Eso dijo Misericordia Quiero más No sacrificio Dice el señor Jesús Por eso usted En chabat Lo veía Aunque entraba En la sinagoga Veía Liberando a hombres Mujeres Andaba en las calles Andaba en el estanque Siloé Andaba en muchos Lugares Libertando al oprimido Al endemoniado Al enfermo El señor Jesús En chabat Y los judíos Que hacían Porque le diste La vista A un ciego En día de sábado En séptimo día Porque se lo diste Y querían Apedrear al señor Jesús Pero cuando Jesús Los confrontaba Y les decía Cuando sanó A aquel hombre De la mano seca Y los confrontó Y les dijo El señor Jesús Ustedes desantan Su asno En día de reposo Este hombre No debe haber sido Libre Y que cree que Hacían los judíos Enmudecían Quien cree que Enmudecían Los judíos O los demonios Que están poseyendo A los judíos Los demonios Mi hermano Hacían embudecer ¿Por qué? Porque no había Un respaldo bíblico De alguien Que quería guardar El chabat No hay un respaldo bíblico Para que en el nuevo pacto Alguien quiera guardar El chabat Y si alguien Lo quiere guardar Mi hermano Que lo guarde Conforme lo guardó Jesús Que salga a las calles Y se vaya a los hospitales A darle comer En lugar de que se encierre En un lugar A estar ahí metido Jesús No guardó El chabat Y menos lo guardó Conforme a las tradiciones Orales de los judíos Tradiciones de hombres Mateo capítulo 15 Dice Son tradiciones de hombres Alguien que dice Soy evangélico Me voy a judaísmo mesénico Está adoptando Tradiciones humanas Es decir Tradiciones paganas Tradiciones ocultistas Porque es parte Del ocultismo ¿Sabe usted? Mal interpretar la Biblia Es parte del ocultismo Porque Satanás metido Tergiversando el Evangelio ¿Sí me entiende? ¿Por qué se convierte En ocultismo? El Talmud La Mishnah Y todos esos libros Que utiliza La cábala El libro de De sojar Todos esos libros Mi hermano No es más que Ocultismo De los judíos ¿Y quién cree Que influencia Ese ocultismo? Los demonios Algunos hermanos En Cristo Les llaman Espíritus Familiares Porque estuvieron Con los fariseos ¿Y dónde cree Que están ahora Esos demonios? Ahora en los mesiánicos Influenciando A los mesiánicos Entonces alguien Que hace eso Mi hermano Porque definitivamente Hay una influencia De las tinieblas Pero a fin de cuentas Dijo Jesús Por su fruto Los conoceréis Todo Tendrá Y saldrá Un fruto De lo que hemos sembrado ¿Ok? Nada en esta vida Se quedará En blanco Yo por eso Siembro la buena palabra Yo siembro Siembro el buen evangelio De Cristo En mi corazón No siembro otras doctrinas Porque sé Que eso me va a llevar A la muerte A la destrucción Y voy a quedar eliminado Satanás me va a destruir En pocas palabras Entonces mire Dice Que hay ángeles También que pueden Anunciar evangelios Utilizando a personas Créalo Ahora Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda carta A los Corintios Capítulo Once Quiero leerles El texto bíblico También Para que usted vea Que Puede haber influencias Ahora Ahorita vamos a Regresar A Gálatas Capítulo En el versículo Catorce Que dice Segunda carta A los Corintios Capítulo Once Versículo Catorce No es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como que Quiere decir Que un ángel Del cielo Puede anunciarnos Un evangelio Si Un hombre Le volvió A dar vida A la cábala En 1500 Aproximadamente Y dice Que este hombre Estaba Por ahí A medianoche Escuchó una voz Que le dijo Fue un Rabino Un judío Rabinico Ese hombre Dice Que estaba A medianoche Y que escuchó Una voz Que le dijo Hijo mío Ponte a estudiar La cábala Ahí vienen Los secretos De la vida Eterna Y nuevamente Le volvió A dar vida A la cábala La publicó Para que El demás Es judaísmo Rabinico También se basara En la cábala Estamos hablando Que la cábala Son los secretos Ocultos Supuestamente De la biblia Que están Y que no Les son dados A conocer A ninguna persona Entonces Mire Ese hombre Escuchó una voz Que le dijo Sabes que Estudia la cábala Para que Entienda Los secretos De la vida Cuando se Que los secretos De la vida Es Cristo Jesús En nosotros La esperanza De gloria Cristo Jesús Habitando En cada creyente Cristo Jesús Que ya murió Para llevarnos Al cielo Esos son los secretos De la vida No hay más No hay más Entonces ellos Andan buscando El judaísmo Andan buscando En la cábala Todavía los secretos De la vida Entonces El hombre Escuchó una voz ¿Quién cree Que le anunció Esa voz De que estudia La cábala? Satanás El diablo Ahora ¿Quién cree Que influencia A los que son Evangélicos Que se convierten En el judaísmo? Espíritus Demoníacos Demonios O espíritus Familiares Que le llaman Vienen Y le dicen Mira Ponte Hijo mío Ponte a estudiar Las costumbres De los judíos Hijo mío Ponte a estudiar El Talmud Guarda el Shabbat Hijo mío ¿Quién cree Que viene a influenciar Satanás Mi hermano? Ahora Alguien puede decirme Que estoy mal Pastor Que usted está mal No fue Satanás Fue Dios Bueno Si usted cree Que fue Dios Pues continúen ¿No? Nadie Les va a prohibir eso Pero si No espere buenos resultados Amigo de internet No espere buenos resultados Es que cuando te mueras Por favor No digas Amigo de internet No digas Que fue Dios O que ya le tocaba Al hermanito Que no digan Nada más que no digan eso ¿No? Digo está bien Se quiere morir Antes de tiempo Bueno Guárdenlo Las costumbres judías Cabal Talmud Guárdenlo No hay problema Pero por favor Cuando se mueran Y minutos antes De que ya Satanás Este punto Ya de Ya destruir su cuerpo Por favor Digan No fue Dios Por favor No digan que fue Dios Grábenlo Por una cámara De Facebook Por favor Grábenlo Fue yo Que la regué Fui yo Grábenlo Por el amor de Dios Si Me lo prometen Bueno Como dijo Nadie dijo Amigo de internet Me promete Que se va a grabar Y ponga Me voy a grabar Para la cámara El día de hoy Una selfie Pero en video Si se puede decir eso Selfie en video Está raro Pero bueno Un video aquí Un video donde le va a salir La carota Si no hay los ojos Hinchados Amigos de internet Quiero decirles Que yo practicaba El judaísmo mesiánico La cábala Y todas esas cosas Del misticismo Y el ocultismo De los judíos Y por eso En estos momentos Estoy muriéndome Así que por favor No le echen la culpa a Dios Cuando estén ahí En la caca Por favor Últimos minutos Por favor Grábenlo Y no le echen la culpa a Dios Para que engañar A la gente Que fue Dios Es el ser humano Que siembra mal Pues echa mal Estamos atendiendo Por eso mi hermano Toda doctrina herética Dice la segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Uno Dice que se iban a introducir Herejías Destructivas Ok Estamos viendo Este tema Mi hermano Para hacer las libres A mucha gente Internet Parte de mis hermanos En Cristo De palabra y fe Que están por allá En el noroeste Del país Ya están practicando El judaísmo mesiánico Y es Como un boom Ahorita No es como si Anduviera Luis Miguel A la moda Ahorita Luis Miguel Wow Hay una fiebre Por ese movimiento Del judaísmo mesiánico Cuando es Ocultismo satánico En pocas palabras Es Ocultismo Mi hermano No le podemos Llamar de otra manera ¿Por qué? Porque hubo demonios Influenciando a los fariseos Para decirle a Jesús Jesús Tú no guardas El Shabbat Como nosotros Si o no le dijeron A Jesús En Juan capítulo 5 Porque liberó Un hombre ciego Mi hermano Y decían que era Que Jesús Echaba afuera A los demonios Por Belzebú Hágame ¿Quién más Eres el interesado De desacreditar A Cristo Jesús? ¿Quién más Desacredita a Jesús? Satanás Mi hermano ¿Quién más Está interesado En decir que Cuando usted Menciona el nombre Jesús Es el nombre De un demonio ¿Quién cree que Está interesado En que usted sepa eso? Satanás Mi hermano Usted tiene que mencionar Yachúa Si no Si menciona a Jesús Está mencionando El nombre de un demonio ¿Quién cree que Está metiendo esas ideas? Los espíritus familiares Es decir Demonios Enviados por Satanás Influenciando a gente Que no tiene La habilidad Para estudiar Y escudriñar la palabra Pocas palabras No son maestros De Cristo Pero ¿Qué dice aquí La palabra 2 Corintios 11-14? No es maravilla Porque mismo Satanás Se infla en ángeles De luz ¿Cómo se va a disfrazar? Aquí está Mire Ese ángel de luz Se disfrazó Pero de qué manera Vea usted aquí Así que no es extraño Dice el 15 2 Corintios 11-15 También que sus ministros Se disfrazan ¿Cómo qué? Ministros de justicia Cuyo fin será Conforme a sus obras Y luego Seguimos leyendo Seguimos leyendo La segunda carta De los Corintios Capítulo 11 Y aún más adelante Nos vamos a encontrar En el versículo 20 Dice Pues toleran Si alguno Toleran Si alguno Os esclaviza Si alguno Os devora Si alguno Toma lo vuestro Si alguno Se enaltece Si alguno Os da De vos Para vergüenza Mía lo digo Por eso Fuimos demasiado Débiles Pero En lo que A otro Tenga Usadía Hablo con locura También yo También dice Pablo Y luego aquí Está diciendo Quien es Aquí está diciendo Cómo se disfraza Satanás De ángel de luz Mi hermano ¿A quién utiliza Esos A quién utiliza Satanás Como ángel de luz ¿A quién utiliza O de qué manera Se disfraza ¿Qué cree que se pone Satanás Dígame ¿Qué careta Se pone aquí En la tierra La imagen De un Aquí dice Versículo 22 La imagen ¿De qué se pone? La imagen De un hebreo La imagen De un hebreo La imagen De un Israelita De esa manera Se disfraza Satanás Como ángel de luz En la actualidad Está engañando A mucha Gente Mucho cristiano Evangelico Digo solamente Uno que no conozca La vida Es alguien Que se va Al judaísmo Mesiánico Que no haya entendido Su relación Con Cristo Personal Y que no entienda Que a través De Cristo Ya vamos Al paraíso Alguien que no Entendió Eso Es alguien Principalmente Que nació De nuevo Segundo Que si nació De nuevo Está influenciado Por un demonio Y luego ¿A través De quién Se disfraza Ángel de luz A través De los hebreos Israelitas Ahí está Mire ¿Quiénes? Los descendientes De Abraham Sí También yo Y se Pablo Fue descendiente Son ministro De Cristo Pregunta Pablo Como si estuviera Loco Hablo Yo más Es gente Mi hermano Que practicó El cristianismo Y se regresa En el judaísmo Aquí está hablando Pablo De ellos De los mesiánicos De los judíos Mesiánicos Ahora Un buen Judío mesiánico Fue el apóstol Pablo Él sí Porque él siguió La enseñanza De su maestro No la de los fariseos Entonces ¿Quiénes son? Hebreos Israelitas ¿Quiénes? Que eran ministros De Cristo Dice yo también Soy ministro De Cristo Dice el apóstol Pablo Ahora mire Yo más Dice el apóstol El trabajo Es más abundante En azotes Sin número En cárceles Más en peligro De muerte Muchas veces Y dice el 24 De los judíos Cinco veces He recibido 40 azotes Menos uno Fue azotado Por esos Esos que quieren Seguir Nuestros hermanos Mesiánicos Judíos Mesiánicos De esos Fue azotado El apóstol Pablo Entonces ¿Qué actitud Debemos de adoptar El apóstol Pablo O los que Azotaron al apóstol Pablo Dígame usted ¿Qué doctrina Debemos de seguir La de los fariseos O la de Cristo Cada persona Decide mi hermano No es que por favor No engañen A las personas Si alguien muere Por favor No digan Que fue Dios No digan Que ya le tocaba Que ya era su tiempo No digan eso Algo sembraron Mal En alguna secta Empezaron a escuchar Las doctrinas De alguna secta De un ángel Caído De Satanás Algo empezó Y así Y así Sosamente Usted va a ver Hermanos En Cristo Ya Que eran evangélicos Usted ya los va a ver En el judaísmo Y va a ver gente Caer Por eso dice la palabra Caerán a mi lado Mil Y diez mil A mi diestra Más a mí No llegará Se ha dado cuenta Por qué Está ese texto bíblico Porque habrá gente Que se va a desviar Y va a caer Otro se va a desviar Va a caer Pero a nosotros No nos va a tocar Satanás Dice porque Él no nos toca El maligno No nos toca Ahora si yo Dice Efesios Capítulo 4 Versículo 27 Ni de lugar al diablo Que necesidad Tenemos de lugar al diablo Ni una necesidad ¿Me entiende? Por eso hermanos Que practicaron Aún que adoraban Al Espíritu Santo Como Bueno decían Que el Espíritu Santo Como una mujer Mi hermano Gran parte de ellos Murieron Una parte de ellos Murieron Otros estaban Con enfermedades incurables Una parte de ellos Y gente que murió De enfermedades raras Porque si de repente Murió el hijo De una hermana Y de que murió Pues no se sabe Porque el médico Dice que lo checó todo Y no supo que murió Es algo extraño ¿No? Pero en la segunda De Pedro Capítulo 2 Habla de Herejías destructivas Es decir Y Galatas 6 8 Habla de destrucción Repentina El que siembra Para la carne Es decir Son cosas que En la Biblia Ya estaban sucediendo A través del apóstol Pablo No es algo nuevo ¿Me entiende? Ahora Fíjese Dice Ahora vamos a Otro texto bíblico Regresamos a Galatas Capítulo 1 Regresamos a Galatas Capítulo 1 Y vamos a entender Que ese es otro evangelio Que puede enseñarle un ángel ¿Qué otro evangelio Puede enseñarle un ángel? El evangelio enseñado Por algún ángel Diferente Al que enseñó Cristo Mire Nuevamente Versículo 6 Versículo 8 Más si aún nosotros Un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente Que os hemos anunciado Sea Maldito Es decir Está bajo la maldición ¿Por qué la bendición De Abraham No puede manifestarse En ellos? Porque están bajo maldición A través de otro evangelio Diferente Ahora ¿Qué es evangelio Diferente? Mucha gente interpreta De una manera O de otra Y dice Ah eso de la prosperidad Es un evangelio Diferente Pero eso no dice aquí De acuerdo al apóstol Pablo Hay un evangelio Diferente Y eso está hablando De las costumbres De los fariseos Aparte de eso No habla de otro evangelio Diferente Costumbres De fariseos Este Tradiciones De los fariseos Tradiciones orales De ellos mismos Que habían establecido Reglas Reglamentos Interpretaciones De la ley O malas interpretaciones De la ley De Moisés Entonces Cuando usted lee Todo gálatas Se va a dar cuenta Mire Estamos entendiendo Que un ángel del cielo Nos puede anunciar Un evangelio ¿Verdad? Pero dice el apóstol Pablo También Yo les puedo enseñar Un evangelio diferente ¿Si me entiende? O sea A través de un predicador Podemos escuchar Un evangelio diferente También ¿Cómo podemos Identificar si es un evangelio Diferente? Ve a la persona Por sus frutos Están funcionando Las cosas Ve que todo está bien Transcurrieron cinco años Y ve que Están las cosas Todo bien Todo en orden Ve que está En abundancia Ve que está En salud divina Ve que es un hombre Que realmente Que realmente No engaña Que ama a Cristo Que ama Haciendo las cosas Bien Bueno yo creo Que por los frutos Vamos a conocer A las personas Más que nada Ahora Si seguimos leyendo Ese evangelio diferente Que es anunciado Por un ángel Y que nos lleva A estar En maldición ¿Ok? Maldición ¿Qué significa? Muerte prematura Muerte repentina Enfermedad Pobreza Que nada le está funcionando ¿Ok? Eso significa Desintegración familiar Problemas familiares Pleitos contiendas Disensiones Todo lo que es Obra satánica ¿Me entiendes? Eso es estar bajo Maldición Es decir Si yo oigo otro evangelio Que no es el de Cristo Significa pastor Que voy a estar bajo Maldición Si Pero Cristo me redimió A la maldición Pues usted se está Metiendo a la maldición Cristo nos redime Y nosotros nos metemos A la maldición Que feo ¿no? Cristo me redimiste A la maldición Pero yo decido Meterme a la maldición Al meterme Con los mesiánicos Bueno Cada quien decide ¿no? Pero ya no hay Bendición ahí Mi hermano Ok Entonces mire Otro evangelio diferente Aquí viene En el versículo 3 El otro evangelio Diferente Porque ya habéis oído Cerca de mi conducta En otro tiempo En el judaísmo Mira el evangelio Diferente ¿Qué viene siendo? Fábulas ¿Sabía que hay Fábulas judaicas? También el apóstol Pablo Habló de fábulas judaicas ¿Qué es una fábula? Algo que solamente Es un cuento Entre el judaísmo Mi hermano Hay cada fábula Que no se imagina Inventando reglas Reglas para Para el Shabbat Mi hermano Que no puedes Ni siquiera Prender una luz Digo Si usted ve Un mesiánico Prendiendo una luz En el Shabbat Mi hermano Pégale una buena regañada Porque él no debe Encender la luz Debe estar en oscuras Todo el día Toda la noche Desde el viernes A las seis de la tarde Toda la noche Oscuras Que no prende El ventilador Profundi cuando duerma No puede prender nada Según el Talmud Porque eso Así de esa manera Lo practican los judíos Ok Versículo 13 Galatas 1 13 Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta En otro tiempo En el judaísmo Que perseguía Sobremanera La iglesia de Dios Y la solaba Miren lo que hace Alguien que practique El judaísmo ¿Qué hace? Perseguía La iglesia ¿Quiénes somos La iglesia de Dios Lo que hemos recibido A Cristo? Mi hermano Ellos Hablan peste De nosotros Porque nos congregamos El domingo Es que no guardan El chabal Deben A ver Dile a tu congregación Dile ¿Por qué no guarda El domingo Tu pastor? Dígale Porque mi pastor Es listo No es tonto Como tú Así respóndale ¿Por qué no guarda El domingo? Porque Jesús No lo guardó O demuéstrame Con la Biblia Que Jesús lo guardó Es una Es una pregunta Sabia ¿Me entiendes? Digo que alguien Que quiera guardar El chabal A ver Dime A ver Por favor Con Biblia Hermanito Barbón A ver Hermanito Barbón Dime aquí A ver Con Biblia ¿Dónde Jesús guardó El chabal? ¿No es una buena contestación? Sí Dígale Pregúntale a los judíos A ver Dime aquí Con la Biblia A ver Dime ¿Dónde Jesús guardó El chabal? Por favor Si alguien Me trae un texto Bíblico Donde Jesús guardó El chabal Le doy 5 mil pesos Mi hermano Con un reto mejor Piensa en los amigos De internet 300 dólares Se los va a llevar A la bolsa Si me demuestra Que el apóstol Pablo Guardó el chabal No es una buena oferta Digo Es buena oferta ¿No? Pero ¿Sabe qué? No lo van a poder demostrar Y el único Que le van a dar Es Lucas 4 17 Que Jesús entró A la sinagoga Para leer el libro El profeta Es el único Que le van a leer ¿Y sabe por qué? ¿Por qué entró Jesús En Shabal? ¿Sabe por qué entró? ¿Y sabe por qué Pablo entró en Shabal? Para decirles Ya vino Cristo Jesús Burros israelitas Para eso entraba Pablo En Shabal Para eso entraba A la sinagoga Si o no hermano Enrique Entraba en Shabal Le ha hecho Es capítulo 13 Y 16 ¿No lo leyó Lo que es que lo dejé Tarea? Galatas ¿Qué? Ahorita lo vamos a leer Galatas 13 Entonces miren En Galatas capítulo 1 Ahorita vamos al 3 Bueno ahí es donde le dice ¿Quién nos fascinó Para no oír a la verdad? Hay una Galatas insensatos Pues sí Pero habla más fuerte En otras traducciones No está diciendo insensatos Dicenlo Galatas tontos Así es una traducción Yo no lo digo Mi hermano Lo dijo el apóstol Pablo Dijo Los galatas son tontos Porque ¿Quién los fascinó Para no obernar a la verdad Y seguir otro evangelio? ¿Mande? Fascinarse a embrujar Pero cuando le dice A los galatas insensatos Le dice En una traducción Dice galatas tontos Entonces Digo Vean la Biblia Y el lenguaje sencillo Ahí dice Galatas tontos ¿Quién los fascinó Para no oír a la verdad? Yo no lo digo Las traducciones lo dicen O sea yo no le digo Tonto a la gente Usted lee las traducciones Ahí las traducciones Dicen que es una tontería Es una tontería Para obedecer a un evangelio Que no es un evangelio de Cristo ¿Ok? Entonces dice Galatas Capítulo 1 Versículo Y en el judaísmo Aventajaba a muchos Versículo 14 En mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso ¿De qué? De la ley de Moisés ¿De qué era celoso Pablo? Míralo mi hermano Tradiciones ¿Qué? No era la ley de Moisés De lo que era celoso Era tradiciones ¿De qué? De las tradiciones orales ¿De qué? Del ocultismo De los judíos De las prácticas ocultas De los judíos Para que usted me entienda O sea Pablo practicó Hizo prácticas Practicó el ocultismo Me dice Pastor Sí ¿Y qué pasa Cuando usted llega al cielo Si Pablo lo confronta? A ver Pastor Sergio Dime ¿Dónde yo practiqué El ocultismo? Bueno Pablo Practicaste el talmud ¿No? Las tradiciones orales O ese es ocultismo ¿Por qué? Porque le da una Interpretación demoníaca A la ley de Moisés Es demoníaco mi hermano Alguien que dice Voy a guardar el chabal Para agradar a Dios E irme al cielo Es demoníaco eso Es satánico Totalmente satánal A través de la Biblia Engañando a gente Entonces mire Gáratas capítulo 1 ¿Qué es lo que guardaba El versículo 14? Era celoso ¿De qué? De las tradiciones orales Tradiciones de las Costumbres humanas Que en Mateo 15 Jesús la criticó Muy duramente Dice De labios me honra Mas su corazón Está lejos de mí Porque guardan ¿Qué? Mandamientos de hombres Estas eran las tradiciones De los judíos Mi hermano Ahora Mucha gente Los mesiánicos Nos critican Porque ahí festejan El día de las madres Festejan en Navidad Bueno yo Estaré festejando Una tradición Mundanota Por decirlo así Para ellos Pero ellos Están festejando Una tradición Ocultismo Ocultista Satánica Digo Entre las cosas malas ¿Qué es más malo? Practicar el ocultismo Satánico O festejar El día de las madres Mundano ¿Qué tiene que malo? Dios me va a ir al infierno Por festejarle a las mamás Diga mamá Me va a ir al infierno Por festejarle a las judías ¿Qué es peor mi hermano? Pero sabe que El ocultismo De los judíos Si los lleva al infierno Las tradiciones De los judíos Llevan a la gente Al infierno ¿Por qué? Porque Jesús Lo dijo Dice recorren Cielo y tierra Para hacer un prosélito Pero cuando Los convierten A ustedes Los hacen más hijos Del infierno ¿Sí no dijo Jesús? ¿Qué no? ¿Alguien ha escuchado Esa frase de Jesús? Hermano Enrique Si no dijo Jesús Que los enviaron al infierno Recorren cielo y tierra Para hacer un prosélito Pero cuando Llega a ustedes Los hacen más hijos Del infierno O sea ¿A dónde los lleva El ocultismo De los judíos Las prácticas Hebraicas Tradiciones hebreas Guardar el chavo ¿A dónde los lleva Mi hermano? Los hacen hijos Del infierno Eso dijo Jesús Yo no lo digo Jesús lo dijo No entraban al cielo Ni dejan entrar A otra gente Pues digo Si alguien los va a matar Satanás Se van a ir al infierno ¿Para qué se llevan a más? Bueno Vamos a festejar Una tradición mundana El día de las madres Pero no voy a Practicar Una tradición Ocultista De los judíos Mi hermano Dios me libre Si tengo que festejar El día de las madres Lo festejo Ahí está Pastor Usted es un mundanote Pues prefiero ¿Sabe qué prefiero Ser un mundanote? Ser un ocultista judío Satánico Prefiero mi hermano ¿Por qué? Porque con Cristo Imagínense ¿Qué es mejor? Un cristiano Que se va al mundo Un cristiano Que se va al judaísmo Mesiánico Que se va al mundo Porque Muchos No es que yo prefiera Que se vayan al mundo Pero mucha gente Que dice Ah ya anda Actuando como mundano Mi hermano Puede estar actuando Como mundano Nacido de nuevo Lo va a matar Satanás En su cuerpo Se va a ir al cielo Pero uno Que se va al judaísmo Mesiánico Deja de creer En Cristo Jesús Del Cristo Jesús Que predicamos Los cristianos Del que ya vino No del que va a venir Del que ya vino Los rescató Ese se va a ir al cielo Pero uno Que está Y practica Las costumbres judías Que renuncien A Cristo Jesús Porque eso Lo que hacen Renuncien A Cristo Jesús Que van a creer Que van Al infierno Mi hermano Que es mejor El cristiano Mundanote Que se fue al cielo Y le mató Satanás Su cuerpo Antes de tiempo O el judío O el que guardó Y se la llevaban A la sinagoga Cada sábado Practicando La demo Y se es Rechazando a Jesús Y se va a ir al infierno Que es mejor Mi hermano En serio Devolverme Un ritualista Judío Mesiánico Y de esos Que están rechazando A Jesús Porque están rechazando A Jesús En mi preferencia Mi hermano Prefiero Si no me dejaron Otra opción Pero yo sé Que existe La doctrina De Cristo El cristianismo Evangélico En el cual Voy a permanecer Pero de las dos opciones Mi hermano Preferible Yo prefiero Si alguien me dice Pastor Tengo dos opciones Me voy al mundo A vivir Las costumbres Del mundo Y andar en el mundo Con Cristo En mi corazón Porque ya no me quiero Congregar Pastor Soy nacido De nuevo Pero yo sé Que Satanás A lo mejor Un año Me va a quitar La vida O me va a matar Mi cuerpo Pero sé Que me voy a ir Con Cristo Pero tengo La segunda opción Pastor Irme al judaísmo Mesiánico Donde me van a hacer Rechazar a Cristo Me van a decir Que ya no menciono El nombre Jesús Porque es un demonio Y ahora voy a mencionar El nombre Y voy a guardar Costumbres judías Y me voy a hacer Como los fariseos Pastor Que opción Me da elegir Mi hermano Vaya hacia el mundo Satanás le mata Su cuerpo Y se va Al cielo Al paraíso Con Cristo A esa Forma drástica Mi hermano Puede llegar Una persona Que practique El judaísmo Mesiánico Contra un cristiano Que se le critica Porque guarda Costumbres Supuestamente mundanas Yo prefiero Mi hermano Festejar el día Las madres Festejar el 24 Que no nació El señor Jesús El 24 Pero yo Festejo La venida Del mesías Que nació En abril Bueno Usted que le importa Yo lo festejo El 24 de diciembre Yo lo festejo Todos los días No déjeme Con mi arbolito De navidad Ay pastor Pero esa es Costumbre Allá De los noruegos De aquellos Que practicaban Están peor Los judíos Mesiánicos Mi hermano Están practicando Ocultismo Satanismo Está practicando Dentro del judaísmo O sea Queda más Queda menos Mi hermano Hay que seguir Las doctrinas De cristo Yo personalmente Personalmente Yo no pongo Arbolito De navidad Mis pastores Ponen Yo lo respeto Pero no por eso Lo voy a juzgar Porque ellos ponen Arbolito De navidad Mi hermano ¿Por qué lo ponen? Por hacer un ritual O por ver lucecitas Dígame usted Depende el corazón Por lo que usted Lo pone ¿Por qué festejo El día de las madres? Por honrar a las mamás Las festejo Por idolatrar Las idolatrar Un día No mi hermano ¿Por qué me reúno Los domingos? Diga ¿Por qué me reúno Los domingos? También me reúno Los viernes Pastor Los viernes Los brujos Es cuando hacen Sus cochineros Y usted el viernes Ahí está haciendo El servicio Bueno pues Yo me reúno Los viernes Pero todos los días Yo me reúno Con Cristo Porque creo Que como la iglesia Primitiva En Hechos capítulo 2 Se reúnen todos los días Para partir el pan Y para las oraciones A fin de cuentas Mi hermano Y esto va a quedar Grabado por internet Si un cristiano Me dice Pastor Deme a elegir Las dos opciones Yo le voy a elegir Que se vaya al mundo Y que Satanás Lo mate Antes de tiempo Y se vaya al cielo A que se vaya al judaísmo Mesiánico Renuncia a Cristo Y se vaya al infierno Yo Eso le voy a dar A elegir a alguien Que llegue a preguntarme Eso Digo Porque no quiere seguir En el cristianismo evangélico Pues que voy a hacer Pastor Yo no quiero seguir En el cristianismo evangélico Pero tengo Cristo En mi corazón Soy salvo Pero yo no me quiero Congregar Pastor No me interesa Congregarme Bueno Si hay chance De tomarse una pastillita De cianuro Para que se vaya Más rápido Al cielo Pues hágalo No No le estoy dando Ideas Mi hermano Hitler Se mató Con una pastilla De cianuro Bueno Algunos De los secuaces De Hitler La gente Puede llegar A morir Espiritualmente Si se va Al judaísmo Mesiánico Si puede Cauterizar Su conciencia Si puede Morir espiritualmente Si puede Porque renuncia A Cristo Jesús Ya le meten En su mente Que ya Los domingos Es el día Del sol Cuando la iglesia Primitiva Se reunía Todos los días No hace excepción Ni de Shabbat Ni de Primer día De la semana Ni de Primer día De la semana Ni último día De la semana Y segundo El apóstol Pablo Habló del primer día De la semana También Yo no le doy Ni estoy a favor Ni el Shabbat Ni el domingo Me reúno el domingo Porque es el día Que no laboro Porque es el día Que por decirlo Si descanso Simplemente Por eso Pero ni Idolatro El domingo Ni me congrego El domingo Por idolatrar Un día No lo hago Tampoco Es decir Usted no va a encontrar En mí Que Ay tu paso Es un idolatro Porque el domingo Lo tiene Como máximo día No es cierto Usted no lo va a oír Eso de mí De algunos pastores A lo mejor Si Yo no sé Pero igual Este Ya concluyendo Con esto Gálatas Capítulo 1 En el judaísmo Aventajaba mucho De mis contemporáneos Dice el versículo 14 Siendo mucho más celoso De las tradiciones De mis padres Pero cuando Agradó a Dios Que me apartó Desde el vientre De mi madre Me llamó Por su gracia Revelar a su hijo En mí Para que yo le Predicase Entre los gentiles No consulté Enseguida Con carne y sangre ¿Qué cree que Significa eso? Se le reveló Cristo a Jesús ¿Y qué cree? Se abrieron sus vendas Porque la segunda Carta de los Corintios Capítulo 3 Dice que todavía Los que están metidos En la ley de Moisés Leen la ley de Moisés Todavía tienen un velo ¿Sí sabía que eso dice La Biblia? Los que quieren vivir Por una tradición Dice que tienen un velo Si no hermano Enrique dice Que todavía Tienen el velo Puesto Así dice Segunda carta No les permite Tener claridad En su mente Ni en su corazón Para poner una revelación Porque dice Que es como si Su entendimiento Se embotara Y es como si Tuviera un velo Y si tiene un velo Porque no pueden ver Más allá De una ley De un ritual De una tradición No pueden ver Dice que Tiene un velo puesto Y yo entiendo A muchos de ellos ¿No? Porque Satanás Ciega el entendimiento De los incrédulos Yo creo que Muchos cristianos Que se van Al mesianismo Es porque ya Está cegado Por Satanás Entonces Pero cuando Agradece que Me apartó Desde el vientre Mi madre Y me llamó Por su gracia Revelar a su hijo Y mire Cuando se le fue Revelado Cristo Jesús El apóstol Pablo ¿Qué cree que hizo El apóstol Pablo? ¿Qué cree que hizo? Siguió con las tradiciones De los judíos No mi hermano Dejó las tradiciones De los judíos Y ahora los cristianos Evangélicos ¿Qué cree que hacen? Hacen lo contrario A lo que hizo El apóstol Pablo ¿Qué dijo El apóstol Pablo? Sean imitadores De mí Así como yo soy Imitador de Cristo Dijo el apóstol ¿Sí o no dijo Eso el apóstol Pablo? ¿Sí dijo o no? ¿Alguien sabe Que dijo el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí Entonces Eso mismo Le diríamos A los cristianos Evangélicos Que sean El judíos Sean imitadores De Pablo Pero sabe Pero sabe que ya Pablo Lo tienen Como apóstol Los mismos judíos Mesiánicos Dicen que ya no lean Muchos no quieren leer Ya las cartas de Pablo ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque ahí viene la verdad De que ellos Les afectan Mi hermano Porque están Haciendo su doctrina No basado En el Nuevo Testamento Entonces dice Pablo Cuando se le reveló A Cristo Dice No consulté Con carne y sangre Es decir Ya no fue Con los judíos Usted cree Imagínese Pablo Que llegue con el rabino En ese momento Era el sacerdote Era el sumo sacerdote Caifás Anás Y no sé cuáles otros Imagínese Ya se me reveló Cristo a mí Ahora Imagínese Señor Sacerdote Caifás Vengo para decirle Que Cristo Se me reveló Imagínese ¿Está correcto Que siga Cristo? ¿Qué cree que le iba a contestar El endemoniado Caifás? ¿Qué cree que le iba a contestar? Pablo ¿Cómo es posible Si nosotros matamos A ese A ese hombre De Jesús Hablan lo peor Los judíos Hijo de fornicación Que lo tuvo María En su menstruación Que tuvo Jesús Oye ¿Qué cristiano evangélico En su sano juicio Puede irse al judaísmo Y guardar costumbres judías Cuando los judíos En el Talmud Dice que Jesús Fue concebido En su menstruación En la menstruación de María Digo ¿Qué en su sano juicio? Solamente que estén endemoniados Vuelvo a insistir Influenciado por un demonio Por lo cual Vuelven a las tradiciones judías Alguien que está En contra de Cristo El que no está conmigo ¿Qué dijo Cristo? Contra mí es Si no está a favor de Cristo Está contra Cristo Mi hermano Alguien que se va al judaísmo Mesiénico Está en contra de Cristo Por eso dice Pablo Que están bajo maldición Son malditos Dice el apóstol Pablo Ahora mire Dice que no consultó Con carne y sangre ¿Qué creen? No fue con ninguno De sus maestros rabinos ¿Por qué cree que no fue Con los rabinos? Porque se lo iban a ejecutar Lo iban a querer matar Porque ahora ya tenía Era un seguidor De Jesucristo ¿Ok? Entendemos ¿Cuál es el otro evangelio Diferente? Que puede ser hasta Enseñado por ángeles ¿Lo entendemos ahí? Son las tradiciones De los judíos Era celoso En sus tradiciones Dice el versículo 13 Entonces Cuando habla de un evangelio Diferente Que es anatema Aquel que sigue Un evangelio diferente Está hablando De alguien que se Ahora tiene a Cristo Nacido de nuevo Y regresa a las tradiciones judías De ellos está hablando Es un evangelio diferente Volver a guardar Las tradiciones orales Las costumbres La cábala El talmud La mishnah Este ¿Cuál es la otra Que les dije? Todo el ocultismo El ocultismo judaico La cábala Y el otro Se llama La sojar Sota o A H A R Sojar Investigue la sojar Y se va a dar cuenta Que es parte del ocultismo Eso Judíos Practicando el ocultismo Para que se me entienda Judíos Ocultando el satan Practicando el ocultismo O el satanismo Todo eso El talmud La mishnah El sojar La cábala Todo eso Todo eso fue influenciado Por demonios Y no le llaman Que puede ser Que puede ser más certero Espíritus familiares Es decir Demonios Que vinieron En un momento dado Influenciar la mente De ellos Para Contraecir el evangelio De Cristo Y tan es así Que querían matar Al apóstol Pablo Que lo azotaban Que lo apedreaban Y que a Cristo Jesús También lo querían matar Usted lo sabe Digo Usted ya sabe eso ¿Por qué irme Con los Judíos Cuando puedo tener A Cristo Y estar con los cristianos Y esto lo hablamos Mi hermano Porque se está introduciendo Esta doctrina Como si fuera ¿Cómo dicen eso? Como algo Que está Está de moda Está de moda Irme al judaísmo Dios mío Pues es una doctrina Satánica Para empezar No son cristianos Los judíos Mesiénicos No son cristianos Están en contra De todo lo que Nosotros enseñamos Y practicamos Eso sí quiero decirle En contra totalmente De congregación El domingo En contra de mencionar El nombre de Jesús Ya no lo mencionan ellos En contra De todo ello Entonces Prácticamente Le dio la espalda A Jesús Pero la gente Cree que Muchas personas Cree que cuando uno Habla así en contra De doctrinas Cuando yo hablé En contra de la maternidad Del Espíritu Santo Creía en la gente Que yo hablaba Con mis propios conceptos O yo por ti Echarle leña A alguien La gente cree Es que se la trae Con alguien Por eso está hablando No entienden Que el Espíritu Santo Muchas veces nos Da y nos advierte Amigo de internet Está advirtiendo En ese momento El Señor Si tú practicas Eso déjalo Porque si no lo dejas Vas a traer Y vas a cosechar La destrucción A tu vida Porque esa es una herejía Tener a Cristo En tu corazón Y regresar A practicar Costumbres Es una herejía Y dice La segunda de Pedro Capítulo 2 Que es una herejía Destructiva Es decir Después no digas Que Dios te quitó La vida O que tu familia Diga que fue Dios El que te quiso Llevar antes de tiempo Porque era tu tiempo No Fuiste tú Que sembraste Una mala semilla Destructiva En tu corazón Va a quedar grabado Ok Va a quedar grabado Para que quede Ahí como un registro Para que si sucede Algo A unos amigos De internet Que nos vean O a cualquier gente Le sucede algo Para que digan Que en el día ¿Qué estamos ahora? 19 de mayo El 2019 Hubo alguien Que advirtió Y dijo esto ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que después No salgan con cosas De que Nunca se me dedico Nunca se me hizo No Ya va a quedar registrado Así como una vez Yo registré En el último audio Que no subí Al internet O que no lo subí Completo Con todas esas palabras Tan drásticas Que hablé Hace seis años En contra de la maternidad Del Espíritu Santo Dije Que iban a ser destruidos Muchas familias Y lo tengo grabado En audio Ahí como una muestra Pero esa parte Ya se me hizo tan fuerte Que no la subí Dije ¿Para qué les doy Esto tan fuerte Van a creer Que tengo algo En contra de ellos Pero ellos no entendían Que era el Espíritu Santo Hablando Les dije Hablaba de muerte Destrucción Y todo lo que sucedió O estaba sucediendo En ese concilio Mi hermano Eso vino Lo que yo dije Al final Bueno ahora me arrepiento No me lo subí Al internet Pero por eso Hoy Si queda registrado Que van a ir Destrucción repentina Si no te arrepientes Hermano Del judaísmo Mesiánico Ahora lo vamos a dejar Registrado Por internet Lo vamos a subir Al internet Para que quede Como una evidencia De que hubo El Espíritu Santo Hablándonos De que el Espíritu Santo Habló De que no nos metiéramos En falsas doctrinas Va a quedar registrado Ahora Ya para concluir Mi hermano Esoterismo Prácticas ocultistas La cábala Todas esas cosas Que practican Los judíos Es lo que ahora Están adoptando Los mesiánicos O denominados Judíos Mesiánicos Ángeles Satanás Se disfraza Como un ángel De luz Y utiliza Falsos ministros Para enseñar Costumbres Tradiciones Que ya Ni fueron Bíblicas En su tiempo Ni son bíblicas En la actualidad Practicar el Shabbat Conforme a los judíos No fue bíblica En su No fue bíblico En su momento Ni ahora es bíblico Ni fue bíblico En la época de Jesús Ni hoy Ni en ese tiempo Fue bíblico Ok Ni allá Ni en ese tiempo Solamente vamos a concluir Para decirles Cómo se reunía La iglesia Primitiva Hechos capítulo Dos Y vamos a leer Después del primer discurso De Pedro Cuando se levanta Cuando fueron llenos Del Espíritu Santo Versículo Cuarenta y tres Y sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los Apóstoles Estamos de acuerdo De verdad Muchas maravillas Milagros Eran Hechos por los apóstoles Versículo Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Todos los que habían creído Estaban que Como estaban los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Que todas las cosas Vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Cuando iban al templo Cuando iban al templo Dígame El Shabbat El séptimo día Cada cuanto Aquel que se convertía En Jesús Cada cuanto Iba al templo Vean usted Sus propios Ojos Tapatillos Que lo vean Cada Shabbat Cada séptimo día Iban al templo Cada día Mi hermano Vean Si Por eso Ni yo guardo El domingo Ni el mesiánico Debe guardar El Shabbat Yo no guardo El domingo Todos los días Están en comunicación Y si todos los días Hubiese la necesidad De dar un servicio Mi hermano Todos los días Yo venía aquí A hablar de la palabra A darle gracias Señor Y adorarle A la palabra Yo todos los días En la iglesia Primitiva Si lo hacían Yo lo haría Todos los días Iban al templo Y dice que Muchos iban A orar Todos los días Al templo No era cada Shabbat Mi hermano Todo Cada día Que dice Cada día Perseverado Unánime En el templo Partiendo El pan Aparte En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Que significa Partir el pan Mi hermano Es Celebrar Que La muerte Del señor Jesús Eso significa Partir el pan Todos los días En sus casas Yo recordaba La muerte De Jesús Todos los días En su casa Y perseveraban Yendo que Al templo Unánime En ese estado Esa es realmente La iglesia De Cristo No aquel Que dice Yo no estoy contigo Porque tú guardas El chavado Al revés Yo no estoy contigo Porque tú eres Dominguero Porque adoras Al Dios Solo Cuando cada vez Que te congresas El domingo Es una falacia Es una mentira Eso Para empezar Segundo Yo no Guardo Los domingos Y no se vaya A asustar Por aquel Que cree Que debe Congregarse Los domingos Yo no guardo Los domingos Yo no Yo guardo Todos los días Porque creo Que todos los días Son los días Del Señor Así como En la iglesia Primitiva Todos los días Se reunían Yo todos los días Todos los días Estoy en la oración Todos los días Me reúno Con mi familia Esa es la idea De que me Adelante No soy Domingo Ni guardo El domingo Ni guardo Menos El chaval Es así Menos Si no guardo El domingo Menos El chaval Pero en domingo Es cuando En México Descansamos Y en domingo Por eso nos reunimos Para escuchar la palabra Y adorar al Señor Estamos entendiendo A pesar de que La iglesia primitiva Se congregaba También los domingos Y el chaval No lo guardaban Como un día Que tenían que guardarlo Los primeros días Se reunían Todos los días Después que se fueron Construyendo Después cuando se fue A predicar el evangelio A los propios judíos Pablo entraba En las sinagogas En chaval Si Si entraba en chaval Porque era el día Que se reunían Los judíos Para predicarles A Cristo Y se convirtieran Al cristianismo Regresaban Al cristianismo Y volvían Esos judíos Que se congregaban En chaval Predicándoles Pablo del evangelio Creían en Jesús Y venían A que creen A reunirse Todos los días Con la iglesia Todos los días Se reunían Iban al templo Y partían El pan en las casas Eso es lo que La Biblia registra Para que se pelean Es que aquellos Del domingo No guardan El chaval Digo Nadie Juzgue Comido Bebido En días de reposo Dice Colosenses Capítulo 2 Nadie me debe juzgar Si guardo No guardo Entienden Nadie nos debe De juzgar Hechos capítulo Vamos a ver Otro texto Hechos capítulo El 40 ¿Qué le dije? Pues sabrando No me descalía En el templo Y partiendo El pan en las casas Comían juntos Con la ley Dice si es de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo El pueblo Ok Y el Señor Añadía Cada cuánto Añadía el Señor Cada semana En Chabat Empezaba Añadir A los que venían A la sinagoga En Chabat Para que se convirtieran A Cristo Dice así Cada cuánto Añadían personas Cada séptimo Versículo 21 Versículo 21 Solamente son dos textos Más Hechos 4 21 Hechos capítulo Y habiendo Y habiendo oído Esto Entraron A ver Permítame Yo creo que Y habiendo oído Esto Hechos 5 21 Y habiendo oído Esto Entraron De mañana En el templo Y enseñaban Entre tanto Vinieron El sumo sacerdote Y los que estaban Con él Y convocaron Al concilio A todos los ancianos Y a los hijos De él Y enviaron A la cárcel Para que fuesen Traídos Y habiendo oído Esto Entraron En la mañana En el templo Ahora ¿Cuál era la situación Ahí? Mi hermano Estaban saliendo De una cárcel Estos hombres Habían sido Encarcelados Si usted lee En el versículo 17 Entonces levantando El sumo sacerdote Y todos los que con él Estaban La secta De los seduceos Se llenaron de celos Y echaron mano A los apóstoles Y los pusieron En la cárcel Pública Mas un ángel Del Señor Abriendo de noche Las puertas De la cárcel Sacándolos Dijo Y pues Puestos en pie En el templo Anunciar al pueblo Todas las palabras De esta vida Ahora No te dice Que lo liberaron En viernes Para que el Shabbat Fueran al templo De tal manera Que el día siguiente Que oyeron El anuncio De los ángeles Estos hombres No se si era Pedro Pedro fue libre De la cárcel Oyó el anuncio De los ángeles Que le dijo Vayan al templo Si o no Y prediquen Vayan al templo Y prediquen Y prediquenlo Ya usted El 21 Y habiendo oído Esto ¿Quién oyó esto? Pedro Y los que estaban Presos Ok Y habiendo oído Esto Entraron De mañana En el templo Es decir El día siguiente Entraron En el templo Lo que quiere decir Que no eran En Shabbat Cuando se reunían Ok Entraron En el templo ¿Quién les dio Esta información? Un ángel Mi hermano Vayan y prediquen Al templo Si usted lee La historia De Hechos Capítulo 5 Eran Pedro Y Juan Perseguidos Encarcelados Lo liberaron Un ángel Lo liberó De la cárcel Y que dijo Vayan Y prediquen En el templo Le dice El ángel Fíjese O sea que hay ángeles Que si pueden Dar una buena noticia Ángeles de Dios Así como hay ángeles De Dios Que le dicen Vayan mañana Al templo Hay ángeles de Satanás Que dicen No, nada más es sábado Mire Vamos a leer Un poquito más atrás Versículo 12 Hechos 5 12 Y por la mano Los apóstoles Hacían muchas señales Y predichos En el pueblo Y estaban todos Unanes En el pórtico De Salomón De los demás Ninguno se atrevía A juntarse con ellos Mas el pueblo Los alababa Grandemente Y los que creían En el Señor Aumentaban más En gran número Así de hombres Como de mujeres Tanto que sacaban A los enfermos En las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que el pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese sobre alguno De ellos Y aún De las ciudades vecinas Muchos venían A Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados De espíritus inmundos Y todos eran ¿Qué? Sanados Versículos 17 Entonces levantándose El sumo sacerdote Y todos los que estaban Con él Esto es La secta De El mismo apóstol Pablo dijo Que era una secta Los saduceos Por consecuencia De los fariseos También Si alguien quiere Practicar una tradición De los fariseos Mi hermano Se convierte El judaísmo Mecéntico En poca palabra Es una secta Literalmente Se los digo Es una secta Y no es una secta De Dios Es una secta Satánica Literalmente Lo digo Y con convicción De lo que estoy diciendo Delante del mundo espiritual Mi hermano Yo se lo digo Es una secta Entonces levantándose El sumo sacerdote Y todos los que con él Estaban Esto es La secta De los saduceos Se llenaron de celos Y echando mano De los apóstoles Y los pusieron En la cárcel ¿Dónde estaba Pedro y Juan? En la cárcel Versículo 19 Más un ángel Del Señor Abriendo De noche Las puertas De la cárcel ¿Y qué hizo el ángel? Lo sacó Pero nada más Lo sacó Y les dio una noticia Mira un ángel hablando ¿Qué le dijo el ángel? Por eso Pablo dice Si un ángel del cielo Se anuncia Otro evangelio diferente Aquí hay un ángel Anunciándoles algo Pero sabe que No era un evangelio diferente Era un ángel Anunciando el evangelio de Cristo Aquí está Mire ¿Qué le dijo el ángel? Ir Puestos en pie Al templo O en el templo ¿Ok? Y anuncian En el pueblo Todas las palabras De esta vida ¿Les dijo que fueran En Shabbat? Si era un ángel De Dios Para que Anunciaran el evangelio En Shabbat ¿Por qué no les dice Que el ángel mismo Que vayan y prequen en Shabbat? Entonces ¿Qué hicieron los discípulos Cuando dijo Vayan ¿Qué le dice? Vayan en ese momento Y prequen en el evangelio ¿Ok? Y habiendo oído esto Dice el 21 ¿Qué dice? Entraron de mañana ¿Dónde? El siguiente día Mi hermano De mañana Entraron en el templo O sea No se esperaron Al séptimo día Para que usted me entienda Estamos entendiendo ahí ¿Cuándo le dijo el ángel Que tenían? Mire otra vez Y puestos en pie En el templo Y anuncian al pueblo Todas las palabras ¿Qué? ¿Las palabras de qué? De esta vida ¿Quién es? La palabra de Jesús Anuncian al pueblo La palabra de Jesús No dicen Vayan Y digan Que guarden el Shabbat Y digan Que guarden Costumbres judías No dice nada De eso Mi hermano Digo ¿Para qué engañar A la gente? ¿Para qué se engañan Los mesiánicos? ¿Para qué engañan A otros? ¿Han engañado a ellos Y quieren engañar a otros? ¿Para qué? Si me entienden Es por demás Pues es por demás Pero no pastor Déjeme con mi Shabbat Déjeme con mi judaimo Bueno pues Se quiere morir Pues muérase ¿Qué voy a hacer yo? Si se quiere morir O sea ¿Qué vamos a hacer? Imagínate La gente que está Ya tirándose De un piso Y ya Empieza la ambulancia Los bomberos Y No No te tires Espérate Te tengo una noticia Espérate Y la gente Ya a punto De tirarse del puente Bien zombie Bien arriba Y la policía Gente queriendo ayudar A los bomberos Este un psicólogo Hasta le están llevando Ahí a la persona Para que no se tire Ya a punto De tirarse Y ya va alguien Y habla con él Y al final Se tira Y se mata Mi hermano ¿Cuántos casos no habido así? Digo El que se quiere matar Porque se mate El que se quiera Y se acudir Me dice El que se quiera morir Antes de tiempo Porque se muera Pues ¿qué? Lo enterramos Antes de tiempo Lo cafeteamos Y la hermana Se vende Una buena barbacoa ¿Qué no? Bueno no es bueno Comer barbacoa Como carne En día de muertos Bueno que en unos lugares Comen pozole En otros menudo Pues lo menudearemos Pues ¿Qué no? Es sencillito Me quiero morir Pastor déjeme Pues muérese Hermano ¿Qué hubo hacer yo? Yo no soy quien Para convencerle a ustedes Y para convencer a nadie A decirle No, no te mueras No, no Ándale Sigue viviendo Es que ya me quiero morir Pastor Es lo mismo Que el que quiere Practicar el judaísmo Pues No, no practica Es el judaísmo Sí, lo quiero Es el judaísmo Bueno pues muérete Pues ¿Qué podemos hacer? No Nada podemos hacer nosotros No, no La gente es libre De decidir Cada quien Que haya consumido Un papalote Es sencillo Nosotros damos la palabra Instruimos Enseñamos Advertimos Somos yo Por el Espíritu Santo Enseñamos Instruimos Advertimos Exhortamos Pero Hasta ahí No somos dueños De la vida De nadie De ustedes Cristo es el dueño De sus vidas Si usted Ha puesto Al Señor Como su Señor Si el Señor No puede ser su Señor Entonces usted va a hacer Lo que usted quiera No va a hacer Lo que Cristo diga Entonces ¿Qué podemos hacer? Nada Solamente esperar Las malas noticias Eso sí Esperar Cuando va a suceder Cuando va a suceder Señor Pues yo creo que Mejor se arrepientan Primero Antes de que suceda Algo malo Esa es mi La intención De mi corazón Mi hermano Nunca es dañar a nadie Nunca En mi corazón Usted va a encontrar Ah pues que bueno Que le pasó eso Por No al contrario Oro por todos Ustedes Todos los días Y de cada sabiduría La revelación Protección divina Salmo 91 1 Y 6 54 Y 7 Que ninguna arma Forjada Prospera Señor Contra ellos La revelación Y la sabiduría Para que se andan En oscuras Escuchando otras doctrinas Señor Que sean libres De todo eso Esa es mi oración Por todos vosotros Y por nuestros amigos También que nos ven A través de internet Ok Entonces miren Hechos 5 Y ya concluyo Con este texto bíblico Hechos 5 41 Hechos 5 20 Y puestos en pie En el templo Anunciaron al pueblo Todas las palabras De esta vida Ok Eso fue un mensaje De un ángel Ahí nos quedamos ¿Verdad? Si fue un mensaje De un ángel Estamos de acuerdo Está ahí Entonces un ángel Si puede anunciar algo Y dar buenas nuevas Si porque es un mensajero Ok Si Entonces que hicieron ellos Habiendo oído esto Dice el versículo 21 Que hicieron ellos Obedecieron al ángel Porque Porque era un mensaje De Dios Entendieron que Si era un mensaje De Dios Reunirse todos los días Más no reunirse En Shabbat Ok Estamos entendiendo Que ese es un mensaje De Dios Si lo captas ahí o no Si lo captan Entonces que pasó Habiendo oído esto Entraron De mañana En el templo Es decir Inmediatamente Entendiendo que Era un Debían de reunirse Todos los días Si estamos captando Ahí o no No les dijo Que en Shabbat Les dijo el ángel Que vayan al templo Ahorita y prediquen Las buenas nuevas De esta vida Que es Jesús Y enseñaban Espíritus familiares Que estuvieron con los judíos Espíritus familiares Que ahora Están Son demonios Doctrina de demonios Y luego Vamos a Llegar por último Texto bíblico Versículo 41 Y 42 Del mismo capítulo 5 de los hechos Y ellos salieron De la presencia Del concilio Era cuando nuevamente Fueron encarcelados Y azotados Ok Y ellos salieron De la presencia Del concilio Gozosos De haber sido tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa Del nombre Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y de predicar ¿A quién? ¿A quién predicaban? ¿Que tenían que guardar El Shabbat? ¿A quién predicaban? ¿Que tenían que Las danzas judías? ¿A quién predicaban? ¿Que tenían que guardar La cabal Al Talmud? ¿Predicaban a Jesús? ¿Se da cuenta? Al buen entendedor Pocas palabras A veces No ocupan Muchas palabras Para entender Lo que es verdad Y lo que es mentira Lo que es un engaño De Satanás Y lo que es realmente El Evangelio de Cristo Entonces dice Todos los días En el templo Y por las casas ¿Todos días En el templo ¿Qué crees que significa? Que se reunían Todos los días ¿Se da cuenta Que no era en Shabbat Ni en domingo? Porque yo tampoco Estoy a favor del domingo Nadie puede venir Pastor Pues dice Un judío Ramínico Que usted no se debe Congregar los domingos Porque usted dice Que guarda El día del sol Usted contesta Mi pastor No guarda el domingo Señor Mesiánico Barbón Mi pastor dice Que todos los días Debemos de reunirnos ¿Y sabe qué? Se van a callar la boca Porque es lo que La Biblia registra Y todos los días En el templo Y por las casas No se están Enseñando Y predicando A Jesucristo No el Talmud No las tradiciones Orales No las costumbres Humanas No las enseñanzas De los Rabinos A Jesús A Jesús Predicaban Todos los días En el templo Pero también ¿Qué cree? Salían a las casas También ¿A qué? Enseñaban Y predicaban A Jesucristo En el templo Y por las casas Todos los días Todos los días Así lo hacía La iglesia primitiva Todos los días ¿De quién recibió La instrucción? Del Señor Jesús Cuando dijo Yo soy El Señor Del día de reposo Yo soy Quien decide Lo que se debe hacer En el día de reposo Y Jesús le dijo Yo decidí Que se congregaran Todos los días Flojos No les digo Ustedes Como les dijo A los De la iglesia primitiva Pastor Me dijo Flojo A usted no le digo Estoy haciendo referencia A lo que Jesús Les dijo A sus discípulos Para que se congregan En Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 4 Hechos capítulo 5 Todos los días En el templo Y predicaban A Jesús Es decir Salían del templo No se metían Como los Mesiánicos Todo el día Estaban en el templo Reunidos Como hermanos Ay que bonitos Ay que bonitos Glorios a la ley Ay que bonitos Yeshua jamashah Ay 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 Oración en hebreo Hermano La oración en hebreo Que no se nos pase A ver hay que leerla Porque no me la sé En memoria todavía Son tonteras Son tonterías ¿Quién nos fascinó Para no ver La verdad Más que un demonio Influenciando a la gente Para que guarden El chaval No es otra cosa Mi hermano No es otra cosa Pero nosotros Decidimos El poder De la vida Y de la muerte Mi hermano Está En lo que hablamos En lo que decidimos Y en lo que sembramos De lo que oímos Lo que oímos Y sembramos En nuestros corazones Que enseñanza Recibimos Que oímos Por internet Yo les he dicho No escuchen Otras enseñanzas Pastor me está obligando Me está exigiendo Y me está enseñando De mí Porque dice que no hay Otros predicadores No Haga con su vida Un papalote Yo le digo Guiado por el Espíritu Santo No escuche Otros predicadores Nada más No diga que yo le impongo A que escuche La palabra fe No es cierto Nunca Usted va a encontrar La imposición De su servidor Nunca Lo que deseo Es que le vaya bien Aquí en la tierra Nunca se va a encontrar Eso Mi deseo Y el más grande En mi corazón Que Abacú Capítulo 2 Versículo de 2 al 4 Se cumbre en su vida Escribe la visión Declara en tablas Para que corra Al que le llegue en ella Aún si la visión Tarde por un tiempo Espérala Porque sin duda La visión llegará No mentirá Y se cumplirá Es todo Mi visión de empresario Ya está Mi visión de ser sano Enfermedades Ya está Mi visión de vivir Más de 120 años Ya está Viviré los 120 años Le guste a Satanás O no le guste ¿Por qué? Porque practico La ley de la fe Mi hermano Con un sano conocimiento Y un amor a Cristo Y un amor a la humanidad No le doy lugar a Satanás Y creo que llegaré Hasta esa época Creo que viviré Y no moriré Y mostraré Y enseñaré Las grandes maravillas Las grandes maravillas Que Dios Ha hecho Hace y seguirá Siendo conmigo Y con mi familia En el nombre de Jesús Y usted también Puede decir lo mismo Pero Ya va a depender De cada persona No de su servidor No del Señor Porque informados estamos Ok Póngase Pérez Gracias Al Rey de Reyes Y ahora sí A darle Gusto a la carne Con una rica Barbacoa Del día de las madres Padre Tenemos gracias En el nombre de Jesús Señor Creemos lo que dice Tu palabra Jesús Creemos Señor Que tú eres El Señor En nuestras vidas Nuestro ayudador Salvador Guía Maestro Entendemos lo que Tu palabra dice Respecto a tradiciones Costumbres Judaicas Ocultismo Incluso Utilizado por judíos Señor Gracias Pablo Porque a ti Fuiste usado Por el Espíritu de Dios Para darnos Este mensaje Que aún habrá Ángeles Aún propios Ministros Que se Parecen Ministros de Cristo Pero O ministros de justicia Que nos enseñarán Señor Cosas O un evangelio Diferente Que es el evangelio Que tú nos has enseñado Señor Que habrá Burladores Engañadores Que introducirán Energías Destructivas Señor Encubiertamente A lo mejor Si lo sabrás Señor Pero Hemos decidido Tu servidor Ha decidido Señor No caer Ni en mensajes De ángeles Ni en mensajes De predicadores Que no vengan En tu palabra Señor Porque Mi intención Señor Y la de mi familia En lo natural Es vivir Más de 120 años Sobre la tierra Para servirte Señor No quiero No quiero No quiero ser egoísta Señor Y caer En Herejías O Aún en actos De la carne Para vivir Menos tiempo Al contrario Yo quiero Ser una persona Que sirva A tu reino A tu evangelio A tu palabra Por eso Seguiré Practicando La ley De la fe Por eso Me visionaré Aún más Y creo Que mi visión Se cumple A larga vida La visión Financiera Que tu tienes Para mi Que he visualizado Que he visto A través de la visión De Habacu Capítulo 2 Señor También se cumple La visión De sanidad De mi cuerpo También Está cumplida Porque yo He decidido Señor No ir Espíritus Engañadores Ni a doctrinas De demonios Que son Introducidas A lo mejor Sublimemente A lo mejor Posiblemente No las pudiera Distinguir Pero eres Tu Espíritu Santo Mi maestro Eres tu Señor El que Me da La habilidad Física Mental La sabiduría Y la revelación De fe Esos 17 Para no caer En ese tipo De doctrinas Ni en ese Espíritus Engañadores Ni doctrina De demonios Eres tú El que me puedes Guiar A toda la verdad Señor Porque yo He decidido Solamente Seguirte A ti Y destinar Mi vida Para ti Jesús Hasta los Últimos días Hasta mi Último Suspiro Después de Haber cumplido Más de 120 años Hasta en ese Tiempo Yo te seguiré Te seguiré Amando Aún cuando Vengan Mensajes Subliminales De Satanás Para quererme Desviar De tu camino Señor Jesús Yo te pido Ahora Que tu Espíritu Me revele Todas esas Cosas Para no caer En los Engaños De Satanás Ni en el Mundo De la Oscuridad Señor Yo he decidido Andar en tu Luz No andar En tiniebla Señor Yo reprendo Toda tiniebla En el Nombre De Jesús Que esté Atormentando Influenciando Engañando A cada Uno de mis Hermanos Que estamos Aquí reunidos O a cada Uno de las Personas Que nos Están Viendo Por internet En el Nombre De Jesús Yo te doy Gracias Señor Por la Libertad Que me Das De exaltarte La libertad Que me Das De vivir Señor De poder Anunciar Las buenas Nuevas Señor Cada Día Señor Yo te Adoraré Cada Día Recordaré Tu muerte Cada Día Señor Estaré En comunión Contigo Señor Todos los Días De mi Vida No Tengo Un Día Ni En Chabal Ni En Primer Día O Domingo Señor Sino Todos Los Días Porque Tú eres El Señor De Todos Los Días Tú Eres El Señor Del Día de Reposo Y Tú Decides Tú Decidiste Jesús Que yo te Recordara Y que yo Viniera A ti Señor Para descansar En ti En tu Palabra Porque Tú dijiste Venida A mí Los que Están Trabajados Los que Están Cansados Que yo Los haré Reposar Tú 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 eres Mi Reposo Jesús No Es Un Día Mi Reposo Tú Eres Mi Reposo En El Nombre De Jesús He Decidido Seguirte He Decidido Amarte He Decidido Entregarte Mi Corazón He Decidido Por Ti Jesús He Decidido Por Ti He Decidido Por Ti Jesús Mi Vida Es Tuya Por Siempre Te Seguiré Y Hasta Mi Último Suspiro Yo Siempre Te Amaré Mi Vida Es Tuya Por Siempre Por Siempre Te Seguiré Y Hasta Mi Último Y Hasta Mi Último Suspiro Suspiro Yo Siempre Te Amaré Una Vez Más Díselo Mi Vida Es Tuya A Ti La Doy Jesús Por Siempre Te Te Seguiré A Ti Mi Rey Y Hasta Mi Último Suspiro Yo 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 Siempre Te Amaré Yo Siempre Te Amaré A Ti Mi Rey Yo Siempre Siempre Te Seguiré Siempre Te Amaré Siempre Te Seguiré A Ti Jesús No Seguiré Fábulas Judaicas No Seguiré Ocultismo Judaico Señor No Seguiré Costumbres Humanas Solamente Te Seguiré A Ti Jesús Porque Tú Eres Vida Para Mi Tu Palabra Es Vida Para Mi Y La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Me Ha Librado De La Ley Del Pecado De La Muerte Por Eso No Moriré A corta Edad Por Eso Tengo Vida En Ti Señor Llamo Vida A mi Cuerpo Vida A mis Células Vida A mis Músculos Vida A mis Huesos Vida A cada Órgano En el Nombre De Jesús Porque Tus Palabras Son Vida Para A mi Jesús Tú Tienes Palabras De Vida Eterna Para A mi Jesús No Me Separaré De Tu Palabra Ni De Tu Verdad Señor En El Nombre De Jesús Amigo Que Me Es Por Intener Recibe A Jesús Dí Conmigo Señor Jesús En Esta Tarde Yo Recibo Tu Gracia Y Tu Amor Te Recibo A ti Jesús Como Mi Salvador Y Mi Señor Yo Creo Que Moriste Todo Por Mi Que Resucitaste Entre Los Muertos Y Que Estás Vivo Por Eso Jesús Te Hago El Señor De Mi Vida Toma Posesión De Todo Lo Que Soy Lo Que Tengo Mi Vida Es Para Ti Jesús Decido Seguirte Y Servirte Todos Los Díaz De Mi Vida En El Nombre De Jesús Creo Que Ya Soy Salvo Por La En Ti En El Nombre De Jesús Y Te Doy Gracias Señor Porque Después De Haber Cumplido 120 Años Estaré Contigo En El Paraíso Por Una Eternidad Gracias Jesús Dele Un fuerte Frauso Al Rey Porque Él Es Bueno Gracias Jesús Gracias Señor Te Gracias Por Tu Verdad En El Nombre De Jesús Si Viene Alguien En Enfermo Podemos Ministrar El Poder San ador Nos Pedimos Amigo Sea Sano Amigo Sea Libre En Cristo Jesús Usted Tiene Libertad En El Nombre De Jesús Sea Libre La Señala Sea Libre De Enfermedad Y De Toda Dolencia Si Hay Alguien Enfermo Aquí Podemos Ministrar El Por San Or Del Espíritu De Dios